Queridos amigos, como lo decía al inicio de la Eucaristía, se realizó en la fiesta de Santa María Magdalena. Aquella mujer de la cual Jesús expulsó siete demonios. Aquella mujer que nació en Magdala, un pueblo pequeño en el occidente del río Tiberiades. Y fue llamada por el Señor a lo más profundo de su corazón, allí en medio de su entorno. Ella sintió esa voz del Señor y cambió de vida. Transformó su corazón en un corazón dócil, en un corazón misericordioso, escuchando de viva voz a nuestro Señor. Que le invitaba a cambiar, a seguirlo, a transformar completamente su vida. Y así fue. Esa mujer que siguió los pasos del Señor, lo acompañó muchas veces a lo largo de esa vida pública de nuestro Señor. Esa mujer que también lloró la muerte del Señor, que estuvo al pie de la cruz, junto a la Santísima María, el apóstol amado del Señor. Esa mujer que, como escuchábamos hoy en el Evangelio, sale corriendo de madrugada al sepulcro, el primer día de la semana. Y encuentra esa loza a un lado y llora, porque no sabe dónde han puesto el cuerpo de nuestro Señor. Esa mujer que ve a estos ángeles que le dicen, mujer, ¿por qué lloras? Y la respuesta de ella, con ese corazón contrito, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. ¿Lloramos cuando caemos en el pecado y nos hemos apartado de nuestro Señor? ¿O al contrario, vivimos tranquilos, en medio de la tiniebla, en medio del pecado, abandonando a nuestro Señor, que Él está siempre presente allí? Eso no se había ido, estaba allí presente, pero ella aún no reconocía. Ella aún no había captado ese milagro de Dios con la humanidad, que había enviado a su Hijo para la redención del mundo. Y después se le presenta a nuestro Señor. Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella aún no lo reconoce, lo está viendo, pero no lo reconoce. Mujer, ¿cuántas veces nos pasa eso a nosotros a lo largo del camino de nuestra vida? Que no vemos a nuestro Señor, que está enfrente nuestro, que está en el prójimo, que está en nuestro corazón. Y aún no lo reconocemos. Aún creemos que no está presente, creemos que nos ha abandonado, que nos ha dejado solos. Y después, nuestro Señor la llama por su nombre, María. Bastó esa palabra del Señor para que ella abriera sus ojos. No solamente corporalmente, sino los ojos del corazón. Y la respuesta a ella, Rabuní, Maestro. Todos los días y en cada momento, eso nos está llamando por nuestro nombre. Recordándonos esa misión que hemos llevado a cabo. Anunciar su reino. Él le dice a ella, Suéltame, que todavía no he subido al Padre. Anda, ve a mis hermanos y diles, subo al Padre mío y Padre vuestro. Al Dios mío y Dios vuestro. Y María va corriendo a anunciar aquellas palabras a los apóstoles. Pues el Papa Francisco, la ha denominado apóstol de los apóstoles. Enviada, porque recordemos que apóstol significa enviada. Enviada a anunciar esa buena nueva. Que Cristo vive, que Cristo está presente. Hoy también el Señor nos llama por nuestro nombre. Y nos envía a anunciar con radicalidad y con fidelidad. Que Él está más presente que nunca. Que jamás nos ha dejado solos. ¿Cuántas veces también brotan en su corazón aquellas palabras que decíamos con el salmista? Mi alma está sedienta de ti, Dios mío. Nuestra alma está sedienta de Dios. ¿Lo buscamos con sinceridad todos los días y a cada instante? ¿O buscamos más bien la caída en el pecado? ¿Buscamos la tentación y caemos en ella? Dándole cabida a la tentación. El salmista nos lo dice. Oh Dios, tú eres mi Dios, por ti madrugo. Madrugamos para alabar a Dios. Y al atardecer, al anochecer, también nuestra alma arde buscando a Dios. Buscando no alejarnos de Él. Si tú estás siempre presentes con Él. Y lo dice el salmista, toda mi vida te bendeciré y alzaré las manos invocándote. Levantamos, no solamente físicamente, levantamos todo nuestro ser, nuestros brazos, nuestro corazón, nuestra mente, para alabar a Dios. María Magdalena sintió que había sido liberada del pecado. Porque así fue. Pasó esas palabras de nuestro Señor para que ella fuese liberada. ¿Cuántas veces nuestro Señor nos libera del pecado? Y nos envía a esa nueva misión, con ese corazón limpio, con esa alma pura. Reconozcamos siempre su presencia. No lo vemos cara a cara, pero Él está allí. María Magdalena no lo reconoció. En ese cuerpo glorificado. Pero gastó esa palabra, María, para que ella lo reconocera. Hoy nuestro Señor nos llama. Reconozcámono. Reconozcámono en el prójimo. Reconozcámono en nuestro corazón, en nuestro Señor, en nuestro interior. Él vive allí. Que así sea.